Jimena Erazo, arquitecta. Primavera de 1973. Mi abuela Blanca, sentada bajo el parrón, me vio partir junto a mi padre y hermano detenidos por agentes de la FACH, Fuerza Aérea. Cuando salí en libertad, tomé un avión a Quito. El 80 volví. Parada en una banca de la plaza de armas, entre nubes de gases lacrimógenos, golpes y gritos, decidí quedarme en Chile. Eran los funerales de los campesinos asesinados cuyos cuerpos habían sido escondidos en los hornos de cal de Lonquén. El pueblo por años enmudeció por el terror. Ahora estaba embravecido. Meses después de mi retorno fui detenida por la CNI, Central Nacional de Investigaciones. Me vinculaban con el asesinato de Roger Vergara, director del Servicio de Inteligencia del Ejército. Dos días estuve en el cuartel de Borgogno. Mi abuela, acercándose a los 100 años, nuevamente bajo ese parrón que asemejaba a un árbol de la vida, llamaba a un nieto vinculado al régimen dictatorial exigiéndole mi libertad. Yo, en la oscuridad del cuartel, recordaba a Susana Rinaldi, cantando en la televisión. Sobreponía su voz a los gritos de mis compañeros. Ella era el último rastro de normalidad. Vendada en la oscuridad, me amenazaban con la parrilla eléctrica, me golpeaban y me mataban en falsos fusilamientos. Me quitaron la venda, me soltarían. Antes debía salir maquillada. La mujer a cargo me advertía. No me mirís, que soy muy fea. Afuera, mi abuela me esperaba. Unos cuantos domingos recibí la visita de los agentes de la CNI. A la hora del té llegaban para amedrentarme. Mi abuela volvía a intervenir para poner fin a esos domingos de terror. Hasta los 107 años vivió Blanca. El año 93 partió. Y llegó mi segundo hijo, Sebastián. Chile, a 30 años. Fragmentos de la memoria.